Vale Ok Perfecto, ahí te veo, hasta ahí kilómetros 744, 1 metro pavo Este avión es muy lentísimo 744, 1 metro pavo Dios, se cargaron toda la manada amigo, déjate joder No, 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 no Bueno tengo uno a mis, a mis 9 Ahí está, tengo pa allá como me gustaría jugar con todo lo gráfico a tope loco nos dejemos que bombarde, nada vamos con todo voy bajando a 1000 pies creo, creo, voy a todo hasta se tiran como unos buitres si tío, madre mía, loco vale, los enemigos están a 2600 pies y comienzo a disparar no bajan nada, nada, nada no bajaron nada boba, loco, como los mataron voy a todo ahí mantén ahí posición, mantén ahí, mantén ahí voy a tu 5 perfecto 439 nudos 439 nudos 439 nudos madre mía la formación bien bien ahí va a ir a tomar ahora voy a comprar un poquito más genial voy, voy va a estar buenísimo el directo de mañana en el Twitch si, 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 muy bueno ahora voy ahora voy por potencia espero que debiliten el paper porque me parece muy injusto que te hayan bloqueado así porque si si, si, fue bastante raro, si, de hecho quedé marcado ocupado, si, a vería por qué vale, mato este que tengo a un kilómetro pero, ahí lo mataron ya dios, no dejaron nada sigo vale, me mantengo a 2.800 pies, a ver si lo puedo dejar quietito, listo ¿cuántos kilómetros va? ¿cuántos kilómetros va? kilómetros 430 perfecto ahora subiendo a 450 es que no dejan ningún avión loco es que no dejan ningún avión loco no mira, si gusta vamos contra los terrestres vamos venga giro le voy a quitar el humo ahí se humo quitado y está muy buenas tardes misión y voy a lo siento un último esfuerzo la victoria será nuestra hoy y 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 Tómalo. Quedan dos objetivos. Vamos, para allá. Tómalo. Uno menos. Bien. Buenísima. Tómalo. Hasta atrás. Perfecto. Vamos contra el enemigo que tenemos a él. Norte. Oeste. A 16. Si, yo te veo a mis 8 o 7 mínimo. Ahí. No dejaron nada, me parece. No. No. Lo hicieron. Lo hicieron. Pule. Vamos a los enemigos que tenemos acá a las 9. Dios, mira la ciudad, chaval. A ver. El humo que sale. Esos son todos los aviones enemigos. ¿Con quién son? Eh, aprieta C para hacer la cámara libre y ves todo el humo, ves todo el humo negro. Sí. Son de... Son los aviones enemigos. Uff. Mira el que forma se llama ahí, eh. Madre mía, madre mía. Este en directo estaría bien, eh. Sí, sí. Pero estoy grabándose. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, bueno. Un saludito para la gente, ojo, eh. ¿Te parece si partimos desde atrás hacia adelante? Sí, sí. Para que no... Yo por eso estoy levantando un poquito. Vamos. El vuelo... Viene el otro por el apoyo. Ah, vienen todos. Como unos buitres. Vamos a marcar. Sí, es que le está dando por delante. No entiendo por qué. Ahí voy. Vale, giro unos... 180 para ir subiendo. Oh, tienen pérdida. Tienen pérdida. Tienen pérdida. ¡Dios! No dejaron nada. Ah, sí, sí queda todavía. Tío, what the... Tame loco. No, no dejaron nada. Vamos a ver que tengo a las 9, compi. Vamos. Vamos. Girando, girando. Vamos todos para allá ahora. Bye. Bueno, lo tengo a... 6 KM después. yo voy acá, igual, es ahí, el kilómetro, el número de oficinas Dios, me adoran a un compañero baja oof, me no quiero no menos vale, tengo una a mis 9, vale a mis 12 ahí vamos, 27 que es la otra no, no, no todo a mis 12 estamos operando mañana al 650 kilómetros vamos a ver pronto algunas All right. All right. All right. Dios, me rompieron los alerones atrás, voy a tener que hacer un aterzaje. No sé, chuta. Estuve mandando una foto de cómo quedó mi avión, chaval. No. A ver. Voy a tratar de seguirte ahí. Voy a... Sí, 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 estoy girando en círculo para que vengas. Allí a dos. A uno. Ponte mi seis y mi... En la parte de atrás. Dios, cuesta muchísimo. Velocidad. Velocidad, 300. Cientas. Perfecto. Quita el humo. El humo. Aquí tengo las seis. ¿Viste cómo está la parte trasera? Sí, 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 está. No tengo lo... No tengo lo... La parte que me ayudó a estallizar el avión. ¿Verdad? No. No. Te he perdido. Ahí estoy. ¿Qué hago? ¿Sigo en la pantalla o me...? Oh, aterrizo, tío. No sé qué hacer. Eh, no. Vamos a morir, no. Si queda poquito ya para... Eso ya lo están despedazando, eh. Vamos. Tira tu derecha. Voy. A tu izquierda, perdón. Vamos. Vamos, aprovechemos de llegar nosotros primero. Creo que si, no mal me equivoco. Fue un compañero quien me destrozó los alegrones de atrás. ¿Cómo? ¿Velocidad? 300. Perfecto. Espera, voy a reiniciar el avión porque si no, no voy a poder. Ahí, voy a quitar ya está esto. Me va cayendo el avión. Ok. Voy a tu 6, ¿vale? Ok. Sí. Para el streaming de hoy a las 11 tendrías que usar el casco. Ah, sí, sí. Oh, no dejaron nada. Vamos a matar nada. Vente. Oh, mira, enemigos terrestres. Vamos. Vamos a los que están ahí. Abajo. Sí, sí. Vamos. Ya fue el primero. Vamos. Atacando. Atacando. Uff. Estoy... ¡Destruid las tropas enemigas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!